Y si no no facilísimo eco no es como que no haya costado dos años Y ahora ya acabamos vamos al del tiempo ¿no? ¿Cómo que ya acabamos? No nos falta el tiempo ¿Tran corto? Eso es lo que dijo ella ¿no? Pendejos no duran nada ahora ¿Qué? No duran nada ¡Uy! ¡Panea! ¡Plata! ¡Ehora inflación! ¡Agarra la plata! ¡Es mi mapa! ¡Déjale esta al español! ¡Monea! 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 ¡Puede ser la organización! ¡Equipo! ¡Equipo! ¡Mull! ¡Mull! Agarre la puta moneda ¡Agarre! ¡Garre! ¡Agarre! ¡Agarre! ¡Va vamos! ¿Iquierda izquierda 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 ¡¡Arriba! ¡Saltamos! ¡Va vamos! ¡Efl球 ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Si podemos! ¡Si podemos! ¡No podemos! ¡No podemos! ¡Corran! 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 ¡Si podemos! ¡Si podemos! ¡A la primera! ¡Marron! ¡Ar hadn! ¡Ar Lev a la puerta! ¡Quítense! ¡¡¡Quítense! ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Marron la puerta! ¡Marron! ¡Que fue este!! ¡Because hoy viene mal! ¡No forgot! a la puerta primero derecha primero derecha primero derecha primero derecha primero derecha NEMU ESA ES LA IZQUIERDA NEMU azul de mi madre vale vale salte 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 ahi esta ahi esta izquierda 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 ahi ok yo me voy ahi esta vamos vamos Corre, 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 corre El que tenga la llave que vaya primero, que vaya primero El que tenga la llave No, ya valieron madre No No Ya, Dios ¿Qué es eso? Ok El que agarre la llave que vaya primero El que agarre la llave que vaya primero Derecha, 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 derecha Derecha, izquierda, izquierda Ah, coño, eso Ah, no, derecha Ahí está, muy bien Nimo, muy bien Ahí está, trabajo en equipo Vayan arriba, vayan arriba algunos Ahí está Nimo Rojo ¿Ves? ¿Ves? Carriando, carriando Ok, ahí está De primero, de primero No 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 Ok, si presionas un botón se agrega tiempo Presionen botones, presionen botones Presionen botones Dale, dale, dale Sube ¿Cómo se subimos acá? Acá Ahí está, presionen No Avancen, avancen para él Estamos divididos, estamos divididos Callao A ver, nos vamos primero a la izquierda, ¿no? Primero a la izquierda A la izquierda de un trampolín Sí Tío Quento ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Rosa Rosa, sube Agarra, agarra, agarra Agarra, agarra, agarra Aquí arriba, 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 arriba El gris No, arriba, arriba, ahí una Vamos, ahí, vamos, ahí, vamos Vamos, ahí, vamos Avancen, vamos Ay, nos faltó un botón Ay, no, 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 no Regrese Escalera, quédate ahí, marrón Marrón, esquelera, esquelera, esquelera Sube, sube, sube Arrimos queso No Arrimos queso No ¡Aaaay! Ves ya Ves ya weón Unos tenemos que hacer escalera hacia arriba Y unos para las perenas hacia en medio Ven, sube, sube, sube Vale, vale, vale Aquí, aquí, aquí Mira, aquí, aquí Aquí, ahí arriba Ok, allá arriba Ahí arriba, ahí Ahí arriba Agarra, agarra Agarra, agarra Uy, no, ¡todo bien! Los botones, los botones, los botones ¡Azul! ¡Lo presionaste los botones, azul! A ver, Rosita, marrón, ya sabemos qué hacer Ven, Rosita, ven, Rosita Sube tú, Rosita, sube tú El marrón se llama yo, loco Ahí está, ahí está, avanzamos, avancemos Rojo, baja, 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 baja Ahí está, ahí está Muy bien, nos devolvemos, nos devolvemos Ok, ahora sí, vámonos, vámonos Hagan espacio, hagan espacio Hagan una escalera, una escalera Qué bueno que se metieron Vavo Messi, Vavo Messi Ay, Dios mío, la verdad es estresante Vavo Messi, Vavo Argentina Eso se siente ser un espermatozoide, Dios santo Pero, ¿quién tuvo tu f***? Eso, chicos, rebote Vamos, vamos, rebote Aquí, aquí, alguien que rebote Ven, serpias, serpias, agarralo, serpias Agarralo, serpias, agarralo, moneda de arriba No puedo, no puedo Alguien más, alguien más, alguien más que utiliza Es mi verde, es mi verde, es mi verde Ve la inteligencia de nuestro lado, serpias Y ve la inteligencia del otro lado Alguien arriba mío, si vence Hay que hacer lo mismo, hay que hacer lo mismo, serpias Rebote, ni esa grasa, muchachos Rebote, ni esa grasa Si, vos es arriba mío, eso es arriba mío Utilizamos amarro un desangirado Arriba de yo, arriba de yo No, no, ¿por qué te bajas? Llevo un gorrío tuyo, ni un impulsor te ría Ahí, 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 ahí Serpias, serpias, serpias Eso, para allá Sí, increíble, sí, increíble La llave, la llave, agarrala, serpias Abre la puerta, abre la puerta El marrón me gusta, uy, el marrón me importa mucho, eh El marrón no se frota Marrón, ¿cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Yo, yo Se llama yo, se llama yo, 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 yo Marrón, yo Lo siento, lo siento, ya estoy señor para este juego Se llama No, 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 no La cagamos No, 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 no A no ser de que hagamos las... Bueno, ya está Ok, yo subo, 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 subo Suban, 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 sube Sube, sube Sube, sube, hasta las nubes Vamos, vamos, avancen todos Avancen, avancen, avancen ¡Azul! 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 Perdón, apesar No, el azul lo puede No Bueno, ¿sabes qué? ¡Azul hasta la vista! Yo ya pase Yo ya pase Rojo, tío, pero tío, ¿qué puta madre que te parió? ¿Qué? Tira con el otro lado, con el otro lado Tiren, métanse los que, métanse los que están allá O sea, los que están acá, métanse Ya alcanzamos Ya alcanzamos Ya, ya, ya O sea, en lugar de meterse Me va Prefieren jalar un bloque Sin ofender Sin ofender Sin ofender Sin ofender ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, se puede meter A ver, hay que ir dos cerca a nivel No te lo puedo creer, amigo Me va a dar un amigo, por favor, me dieron algo Amigo, usen las dos neuronas que les quieran Ok, ahí, ahí está Ok, dos de cada uno, necesito a alguien conmigo, por favor Alguien conmigo Ahí está Ahí está, muy bien, muy bien Vamos Ahí está, estamos todos Nimón, 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 de verdad que Nimón Sube, sube, nimón No te preocupes, Nimón No voy a decirle a nadie lo que hiciste ¡No, no, no, para atrás! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está atrás! A ver, hay que ver Para atrás, para atrás A ver, en el azul medio, va a faltar el hecho de amarillo Pásame el azul, pásame el azul, pásame el azul ¿Por qué bajó el rojo? ¿Por qué bajó el rojo? Es que no entiendo ¿Por qué el rojo bajó? Ya, avancemos, avancemos ¡Aquí eres tú! ¡Discúlpame, Millie! ¡No, Flavio, Millie! ¡Flevia, Millie! ¡Flevia, Millie! ¡Amigo! ¡Millie, me disculpan! ¡Me disculpan, Millie! ¡Págueme el psiquiatra, hijo de puta! ¡Págueme el psiquiatra! ¡No, Millie, perdóname, Millie! ¡Suman, suman, suman! ¡No sabía que era así! ¡No, no, no! ¡Uno, arriba! ¡Dos, dos, dos! ¡Es todo! ¡No, tú, dos! ¡Yo conserte, yo conserte! ¡Avento, serte, duro! ¡Ahí está, ahí, no, tenga! ¡Siempre juntos! ¡Aguéate, mamá! ¡Amarillo! ¡Blanco, deja de culiar con el amarillo, por favor! ¡Avance! ¡Avance, avance, hijos de puta! ¡Avance, avance! ¡Me rojo! ¡Me rojo! ¡Se metan, se metan, se metan, se metan, se metan! ¡Yo me voy, yo me voy! ¡Al café le voy a dejar un cafecito adentro, weón! ¡A mí no lo puedo quedar! ¡La concha de tu madre! ¡Mili, Mili, perdóname, Mili, por flamear! ¡La concha de tu madre! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Amigos, ¿por qué haces? ¡Son pelotudos! ¡Mili es el rojo, ¿verdad? ¡Mili es el rojo! ¡¿Quién es? ¡Es que no quiero flamear! ¡Mili, Mili quién es? ¡Mili quién es para no! ¡Es el rojo, es el rojo! ¡Guau! ¡Es el rojo, es el rojo, es el rojo, es para mí! ¡Si les están pagando por hacer así de bonita! ¡Ya, ya, ya! ¡Avancemos, avancemos! ¡Ya estamos! ¡Ya avancemos, avancemos! ¡Vamos, vamos! ¡Por qué el verde no avanza! ¡Vamos, pibe! Ok, organization, organization, amiguitos, organización, poquito a poquito. ¡Avanza! ¡Poquito a poquito! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Abran, abri, abri, abri! ¡Chupasen, chupasen, Dios mío! ¡Abran, abri, abri, abri! ¡Pero Camila, necesitamos una arriba! ¡Ay, sí, cierto, necesitamos una arriba! ¡No mamelón! ¡Qué es lo que pasa! ¡No se le falta alguien, pues! ¡No se puede hacer! ¡Esto! Organicense, yo voy a la penúltima, agarren una. ¡Agarren una, yo voy a la penúltima! De arriba para abajo. ¡Uno, dos, 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 uno! ¡Uno, penúltima! ¡Yo necesito alguien! Vení conmigo, Felipe, ese pensillo. ¡Vende, sube! ¡Vende, sube! ¡Vende, sube! ¡Vende, sube! ¡Vende, sube! como que amarillo yo soy amarillo a la primera loco media neurona tenemos entre todos chicos lamentablemente pido disculpas públicamente flamea a mi sin saberlo amigo nunca había sentido tan estúpido en mi vida el primero no, el primero move and stop 2 2 2 2 3 4 5 5 5 6 8 10 11 12 12